Gerardo Gaudiano se reúne con integrantes de la Coparmex Tabasco. Villahermosa, Tabasco a 12 de noviembre de 2012. El tema del agua es una asignatura de seguridad nacional por eso, el diputado federal Gerardo Gaudiano adelantó que se está buscando la creación de la Secretaría del Agua a nivel federal y la ampliación del presupuesto 2013. Villahermosa, Tabasco. Mi prioridad como diputado federal y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados es ayudar a Tabasco, por eso mi principal objetivo es el prevenir los riesgos de inundaciones que tanto daño le han hecho a nuestro estado, lo anterior lo afirmó Gerardo Gaudiano Rovirosa al sostener un encuentro con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana Delegación Tabasco, organismo que aglutina empresarios de todos los sectores y que encabeza Daniel Vázquez Díaz. Acompañado por los diputados federales Marcos Rosendo Filigrana, Claudia Bojorquez y Juan Francisco Cáceres de la Fuente, el legislador federal Gerardo Gaudiano Rovirosa comentó que está trabajando para que el agua no sea solo un recurso natural ya que también dijo es un asunto de seguridad nacional, por eso, detalló que se está buscando la creación de la Secretaría del Agua a nivel federal y la ampliación del presupuesto 2013 para así beneficiar a todo el país. Al finalizar la reunión y ser entrevistado por los diversos medios de comunicación, Gaudiano Rovirosa subrayó que desde la Cámara de Diputados están en total comunicación y coordinación con el gobernador electo de Tabasco Arturo Núñez Jiménez. Incluso adelantó al E presente un esquema de modificación presupuestal que permite que el gobierno del estado participe con un porcentaje menor en lo que tiene que respecta con obras de infraestructura hidráulica si con eso el gobierno del estado puede ejecutar obras en el estado. Por eso reitero que mi prioridad es y será siempre ayudar a Tabasco puntualizó el legislador federal.